Buenas noches somos la empresa Cain Import Sport, estamos aquí en en mi improvisado centro de incubación, esta es una de nuestras máquinas de 64 huevos aquí están algunos huevos que han eclosionado, de codorniz y de Faisan esta versión está de 64 huevos full automática estos son huevos de Faisan, los que quedan, está vacía prácticamente esta máquina y algunos huevos de codorniz los que estaban acá eran de gallina, que nos había dado una señora para incubarle y ya nos hemos pasado a esta otra máquina de 24 huevos marca Cain, que ya estamos usando como nacedora y aquí ya nació un Faisan más, que es huevo de codorniz y los demás son huevos de gallina, criolla y una señora nos ha encargado de incubar, ya están picando también, empezaron a picar nos ha esperado que estos van a nacer seguramente mañana, hoy es día de elecciones, domingo domingo de elecciones regionales y municipales en el Perú es una máquina full automática de 24 huevos